Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas personas me preguntan diariamente en la caja de los comentarios, me preguntan por Instagram y todo lo que ustedes quieran preguntar. Me demoro en algunas ocasiones un poco, pero tienen que tenerme paciencia porque son muchísimas las preguntas que recibo en Instagram. Recuerden que estoy como Autolatino Colombia o también por Gmail. El correo electrónico es autolatinoguzman.com Pueden hacerme todas las preguntas que quieren y si necesitan asesoría personalizada conmigo, con muchísimo gusto les puedo dar la información por ahí. Entonces estamos nuevamente con César Peña, un viejo conocido en el canal, ya ha aparecido ya bastantes veces y muy amablemente él nos ha prestado algunos carros que ustedes han visto para análisis completo. También hemos analizado entre los dos un Nissan March, de por qué es un auto a tener en cuenta y por qué no. Hoy nos compete no hablar de un auto como tal, sino que vamos a hablar acerca de qué tenemos que tener en cuenta para comprar un auto usado. Y él, más que nadie, que tiene mucha experiencia comprando carros usados y cero kilómetros, nos va a hablar desde su experiencia para que ustedes copien todo lo que él hace, que le ha ido muy bien comprando carros. Profe, ¿cómo me le va? Hola, profe, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien, todo en orden. De nuevo, muchas gracias por la invitación a su canal. Y aquí, pues, abierto para que podamos conversar, charlar. Eso, esa es la idea, profe. Bueno, ¿qué es lo primero que usted ve? Bueno, ya tenemos un presupuesto, ¿no? Digamos, profe, tengo 20 millones de pesos, tengo 30, tengo 50, tengo 100, pero voy a comprarme un carro usado. Después hablamos de los carros cero kilómetros. ¿Qué es lo primero que usted ve? Es decir, primero clasificado o primero ya tiene claro qué carro va a comprar, viendo los videos de Autolatino, por supuesto, hablando conmigo, o usted ya tiene algo claro, es decir, que porque lo ha tenido, o bueno, infinidad de cosas. Ya lo tenemos claro el auto. ¿Qué es lo primero que usted hace? Bueno, primero establecer el presupuesto que tengo. O sea, ya sea que tenga un crédito preaprobado o que ya tenga el dinero completo. Entonces, primero es eso. Entonces, por ejemplo, que tengamos 65 millones y que nos gusta mucho, por ejemplo, este carro donde hoy estamos, que es un Mazda 3 del año 2017. Entonces, nos gusta ese carro, ese es el carro que yo quiero, ese es el carro con el que yo me sueño, ese carro, yo vengo soñando con ese carro hace 5 o 6 años, desde que salió, desde que yo lo vi en la calle, me gusta, me fascina, es el carro de mi sueño y yo lo quiero tener. Listo, perfecto. Usted ya tiene el presupuesto, usted ya tiene la plata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo. ¿Cómo empezamos? Listo. Antes de empezar a buscarlo, una recomendación. Primero, ir a los canales, por ejemplo, si hay algún análisis de ese carro donde podamos ver, donde podamos aprender, donde podamos ver qué es lo bueno y lo malo de ese carro. De pronto, muy seguramente este carro ya lo ha tenido algún amigo suyo, algún familiar suyo. Simplemente vaya y le pregunta, dígale, venga, ¿usted cómo le fue con ese carro? Yo sé que usted lo tuvo. Pregúntele, ¿cómo le fue? ¿Qué tal era su consumo en gasolina? ¿Cómo le iba a usted con los mantenimientos? Para uno saber si está preparado para tenerlo como se debe. Ok, listo. Pero yo le tengo una preguntita. ¿Y qué piensa usted acerca de todo ese negativismo que se encuentra en las redes sociales, acerca de todos los autos? Uno encuentra de todo. Encuentra que el Mazda 3 tiene problemas de esto, encuentra que una Toyota Prado tiene problemas de esto, encuentra que un Toyota Corolla tiene problemas de esto, encuentra de todo. Y ese negativismo muchas veces invade a la persona y no lo deja tomar una decisión. Sí, es verdad. A veces hay carros con muy mala fama, entonces ya esa mala fama como que a tal persona le fue mal con algo, entonces ya se generaliza. No, no, no. Primero... No necesariamente te va a pasar a ti. Sí, no, preguntemos, consultemos mejor antes de generalizar. Sabemos que hay marcas mucho más comerciales que otras. En fin, tengamos todo eso en cuenta y cuando listo, ya tengamos todo el conocimiento, ya empezamos a buscar. Listo, salgamos de eso, de que no, pues a usted le salió el carro malo, tal vez porque usted no tuvo el cuidado suficiente para mantenerlo. Era una mala, un mal, no sé, qué sé yo, conductor, se le olvidaban los mantenimientos. Un mal dueño. No le hacía caso de pronto a un síntoma, a un diagnóstico, a un ruido o algo así. Entonces, consideremos de que nosotros vamos a ser muy cuidadosos, somos buenos conductores y vamos a tener el carro, pues, lo mejor cuidado posible. Entonces, eso no nos va a pasar a nosotros, ¿ok? Entonces, primero como que, no, pues eso era él, no yo, a mí no me va a ir así. Yo sí voy a tener mucha precaución con el carro y lo voy a tener muy bien tenido. Exactamente. Entonces, lo que dice el profe puntualmente, lo primero que él hace es empaparse bien del carro que va a comprar, ya tener algo definido y aparte de que tenga algo definido, ya sabe cuáles son sus problemas más recurrentes porque ha preguntado aquí, ha preguntado acá y ha preguntado en muchísimas partes, incluso en foros y viendo, obviamente, los videos de Autos Latino porque tenemos muchos carros, no todos. Aproximadamente hay más de 1.000, 2.000 carros en Colombia para hacerle un análisis y no llevamos ni el 5% de los carros. Entonces, todavía hay mucho trabajo. Todavía, si usted quiere que nosotros analicemos su auto, por favor escríbame y vive en la ciudad de Cali y dispone de unas 3 o 4 horas aproximadamente donde podamos hablar. Puede escribirme a los correos o al Instagram para que nos reunamos, para que charlemos y nos conozcamos y su auto pueda salir y que las personas puedan ver qué tiene para ofrecer su auto como tal. Entonces, aparte, listo, profe, ya tenemos claro cuáles son los problemas más recurrentes o las cosas buenas del auto que vamos a comprar. ¿Qué sigue para usted? Listo, ahora sí ya vamos al grano, vamos a buscarlo. Usted puede ir a una compra-venta, puede ir a concesionarios, puede ir a donde vendan usados y puede empezar a mirarlos, tantear, preguntar cuánto vale. No tome la decisión a la ligera. No es el primero que vio, ya, ¿me lo llevo? No, no, no. Momentico, espere, tranquilo. Pero, aparte de eso, si quiere, primero, antes de eso, mire los anuncios que hay en los diferentes portales. En fin, no sé, tu carro, OLX, bueno. El Marketplace de Facebook funciona muy bien. Marketplace de Facebook, en fin, donde usted pueda ver y comparar precios. ¿Listo? Entonces, tómese el trabajo de buscar, comparar ese mismo carro en varios portales y empiece a llamar. Busca el teléfono, empiece a llamar, converse con el dueño. Simplemente converse, haga de cuenta que son amigos y pregúntele, pregúntele. Venga, ¿y usted cómo le dio con ese carro? Ta, ta, ta. El precio, bueno, el precio ya de pronto es el final. Cuando ya le haya contado absolutamente todo, venga, ¿y cuánto es lo mínimo que usted está pidiendo tanto? Pero, venga, ¿qué tan negociable es ese precio? Y él le va a decir, no, pues yo me bajo un milloncito, yo me bajo dos millones. En fin, usted tiene que hablar, tiene que conversar, haga varias llamadas, a varias personas, vaya a la compra-venta, vaya al concesionario, a la sección de usados y usted puede ir comparando. Y al final de hacer un ejercicio, de pronto ya de usted haber visto o llamado unos 5, 6, 8, 10 carros, usted ya tiene suficiente material para tomar una decisión. Exactamente. Muy importante, el primer carro no necesariamente es el que vamos a comprar. En algunas ocasiones nos tardamos meses en comprar el carro que necesitamos, porque no todos los carros están en buen estado. Recuerden que un carro es complicado de mantener y hoy en día, con los precios, con la inflación que estamos viviendo, por lo menos en nuestros países, en vías de desarrollo, está complicada la situación. Y con el precio de la gasolina en estos momentos, en Colombia, las personas no tienen con qué mantener su auto y muchas veces las alertas. Lo que el carro nos va diciendo, algún ruidito, lo dejamos pasar y lo vamos dejando avanzar. Y si ese carro es el que tú vas a comprar, pues muy seguramente se va a dañar en tus manos. Entonces, muy importante, ir a ver el auto con paciencia, con detenimiento, con conocimiento. Si necesitas más conocimiento aún y no sabes qué hacer, recuerda que tenemos asesoría personalizada en nuestro canal de YouTube, en donde yo te ayudo a tomar la mejor decisión de compra. Listo. Cuando ya sabemos el auto como tal, ya fuimos a verlo y ya más o menos tenemos el precio como tal. ¿Qué es lo tercero, profe, que usted hace en este caso? Bueno, antes de eso, recomendaciones. Si de pronto usted no es muy ducho, si usted de pronto no tiene mucho conocimiento, pídele a alguien que lo acompañe. Si usted de pronto su papá sabe mucho, de pronto un hermano, de pronto un primo, de pronto un amigo, pídele al favor que lo acompañe. Cuatro ojos van a haber mucho más que dos. Entonces, él le puede ayudar a ver detallitos que usted en el momento no pudo ver, de pronto porque estuvo conversando con la persona que se la estaba mostrando y usted se le pasó a ver algún detalle de la carrocería, del motor, y al final él le podrá decir, uy, pero mira que yo le vi dos llantas que ya están en muy mal estado y usted en un momento captó para poder ver ese detalle. Entonces, pídele al favor que alguien que lo acompañe. Si usted no es tan ducho, pues en el momento de ir a verlo. ¿Ya? Usted, antes de haberlo visto, cuando usted de pronto pidió una asesoría o conversó con alguien que tuvo ese carro, entonces usted ya sabe, usted ya se va en su cabeza de que ese carro sufre de pronto de la suspensión delantera, de soportes, por ejemplo, si es un carro con correa de distribución, entonces usted ya sabe que a ese se le cambia los 50 mil kilómetros, por decir un ejemplo, entonces usted ya llega directamente con esa pregunta, venga, y usted ya le cambió la correa de distribución, se la pregunta, le hace absolutamente todas las preguntas que pueda para que usted esté convencido o sepa de qué mantenimiento ha tenido ese carro o si está pendiente por hacerle un mantenimiento como ese, que usted ya sabe que ahí se le van a ir 300, 400, 500, 800 mil pesos, entonces usted ya está preparado porque, ah, bueno, si yo negocio ese carro, entonces me va a tocar sacar 800 mil pesos de una para cambiarle la correa de distribución, por decir algo, entonces tenga muy en cuenta eso a la hora de negociar, no que negocio con full precio y ya cuando usted lo tuvo a la semana, dos semanas, le tocó hacer un gasto de esos, o en fin, otra recomendación, usted tiene un presupuesto, pero tenga un colchoncito, no sé, por ejemplo, un millón, millón y medio por ahí guardaditos, porque es que uno no sabe, un imprevisto, finalmente es un carro usado, y el carro usted lo compró bien, pero qué tal que a la semana se le dañó la batería, la batería, eso pues, y es normal que se dañe una batería, o sea, en el momento de usted comprar la batería, eso estaba buena, pero a la semana ya le sacó la mano, y una batería, pues 300, 400, 500 mil pesos, depende de la marca, depende de la referencia, entonces usted ya tenga ahí su colchoncito, que no se haya quedado sin un solo peso, porque pagó todo el carro, y se quedó sin nada, entonces tenga ahí un colchoncito para poder, o algún imprevisto que se le pueda presentar, tal vez no, pero pues puede que sí, entonces estar preparado para eso. Exactamente, muchachos, entonces hasta aquí, ya saben cuáles son las recomendaciones, del profe César Peña, para comprar un auto usado, el mundo de los autos usados, es muy grande, es generoso, hay muchísimos carros, muchísimas versiones, modelos, colores, marcas, marcas, estado de los autos, precios, existe de todo muchachos, entonces a tener muchísima paciencia, si quieren ya tener muchísima más experiencia, pues esto solamente se lo va a dar, tener muchos carros, haber montado muchísimos carros, y año tras año, van cogiendo ustedes muchísima más experiencia, para poder reconocer fácilmente, cuando un carro, tiene buen uso, ha sido abusado, o está en muy buen estado, como siempre los carros de aquí, del profe César Peña, chachos, suscríbanse, denle like, compartan este video, porque recuerden que, todos los videos de Autos Latino, es oro puro, aquí puedes ahorrar muchísimo dinero, para que cuando vayas a comprar, tu carro usado, no se convierta en un dolor de cabeza, profe, que más tienes entonces para decir, ya para que se despida, o ya lo ultimito, unos tips cortos, que podamos dar así, número uno, recordemos, tener el presupuesto claro, número dos, preguntar por el carro, a familiares, o en internet, buscar información relevante, sobre el carro, cosas positivas y negativas, que sepamos, que es lo que vamos a comprar, cuál es el carro que nos gusta, y que es lo bueno y lo malo, tercero, conocer al propietario, saber la procedencia del carro, ojalá, único dueño, o que haya tenido poquitos dueños, es más fácil, indagar sobre el carro, si es único dueño, usted le puede preguntar, y él le puede responder, qué le ha hecho de mantenimiento, mientras si ya ha tenido, tres o cuatro dueños, ya se pierde lo de los dueños anteriores, ya no se sabe, qué le hicieron antes, dónde lo llevaron, ya se pierde un poquito de información, si esa persona es muy juiciosa, tiene una carpeta, donde están todos los mantenimientos, perfecto, eso vale oro, donde tenga en una carpeta, todos los mantenimientos, que le hicieron en el concesionario, en el taller de confianza, facturas, en fin, donde usted ya pueda ver, los repuestos que le cambiaron, en fin, entonces ya, yo ya sé que, eso se lo cambiaron hace seis meses, o hace cinco mil kilómetros, en fin, ya, paso a seguir, el peritaje importantísimo, y la negociación, mucho cuidado, ser muy precavidos, mucha precaución, en el momento de, de los dineros, en fin, y finalmente, los trámites, y ya, eso es todo, muchas gracias profe, por la invitación, y esperamos pues, que este video, le sirva mucho, a los suscriptores, a las personas que le siguen, para poder comprar, carro, si tienen preguntas, obviamente con el profe aquí, con las asesorías, o también conmigo, recuerden seguirme, yo, yo aparezco en Instagram, como uniautodetailing, soy un aficionado más, me encanta esto, esto es mi hobby, esta es mi pasión, lo hago con mucho amor, algo sé, y, este conocimiento, pues, lo podemos transmitir, a ustedes, con, con muchísimo cariño, con mucho amor, exactamente, muchachos, como les dije anteriormente, esto es, información, muy valiosa, para que ustedes, cada vez más, tengan mayores conocimientos, y salgan a la calle, y se enfrenten al mundo, de los carros usados, y aprendan a comprar, el mejor carro, ya sea usado, o cero kilómetros, familia, hasta el próximo video, y suscríbanse, es gratis, chao.